Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Bay. Charlie renuncia a sus habilidades basados en el libro. Dentro de unos años moriré, no hay mucho que pueda hacer. El anciano dejó escapar un lento suspiro. Las palabras que dijo no parecían tan hirientes, lo que le hizo darse cuenta de ello. Para mí, la muerte no da miedo en absoluto, pero vivir con culpa y arrepentimiento todo el tiempo sí lo es. Eso es algo a lo que hay que temer, pero si vuelvo y le digo que este viejo no está muerto, ¿qué te parece? ¿Qué vínculo entre padre e hijo queda? Ha pasado demasiado tiempo desde que él y yo pudimos conectarnos más. Ahora Day no tiene que sentarse y estar triste porque su padre está muerto. Él aceptó y se reconcilió hace mucho tiempo, así que no hay ninguna razón para que yo regrese y le haga la vida aún más difícil. Dijo el tío Rival en un tono tranquilizador, mirándolo a los ojos como diciendo, Por favor, piensa en esto otra vez. Aunque no me tiene, Day aún puede vivir, pero si no te tuviera a ti, creo que mi hijo probablemente se tumbaría y lloraría durante mucho tiempo. No sabía si lo que dijo el tío Rival era cierto o no. Sin embargo, su corazón se sintió mucho más tranquilo cuando lo escuchó, lo que le recordó aún más cuando su vida en realidad solo giraba en torno a alguien llamado Pei. Su estado de ánimo casi cambió según los sentimientos de Pei. Sabía que no era bueno para él atarse hacia otra persona. Sin embargo, en ese momento todavía no podía controlar sus sentimientos como los que otras personas llaman el autocontrol que suelen tener los adultos. Pero todavía es un niño. Todavía llora todos los días. Creo que estoy mejor ahora. Charlie respiró hondo antes de sonreír levemente. Continuemos. Además, hoy tengo que cortarlo. El tío Rival sonrió al ver que los sentimientos de Charlie se estabilizan después de dejar salir alguna de las cosas que daban vueltas en su corazón. Aunque no ha desaparecido por completo, Charlie ahora parece más centrado en su mayor objetivo. Los dos hombres de diferentes edades sentados en las sillas volvieron a cerrar los ojos lentamente. Se sentaron uno frente al otro y se cerraron en una habitación vacía con todas las puertas y ventanas cerradas. Solo había una luz amarilla en el techo que se iluminaba arriba. Su objetivo hoy es romper el ciclo de las capacidades de detección de mentiras. Entonces, lo que Charlie tiene que hacer ahora es pensar en los recuerdos y sentimientos que sintió al usar esa habilidad y conservarlos el mayor tiempo posible. Rival usará su habilidad para separar la parte entre la habilidad de Charlie y él mismo y romper el círculo que los conecta. Todo este proceso, visto desde la perspectiva de un extraño, sería como dos personas sentadas con los ojos cerrados, una frente a la otra. Sin embargo, lo que Charlie y Rival vieron fueron varias imágenes nacidas de los recuerdos y sentimientos de Charlie. La imagen está borrosa, pero los detalles son claros. Había una ligera niebla flotando alrededor, cambiando el color de la luz según el estado de ánimo de Charlie mientras usaba la habilidad. El amarillo claro representa placer y sentimientos agradables. El rojo representa ira. El azul oscuro representa tristeza y depresión. Mientras que el blanco representa recuerdos vacíos. Y lo interesante es que el rival ni siquiera ve a Bay en los recuerdos de Charlie. Esto significa que Charlie nunca ha usado esta habilidad con Bay para descubrir las mentiras de las personas en el pasado. Es un muy buen chico. El proceso de ruptura del círculo de habilidades duró más de tres horas. Ni el joven ni el anciano abrieron los ojos ni se movieron en absoluto. Ambos se concentran en la imagen en sus mentes y tratan de manipularla. Hasta que finalmente, ese día, su capacidad para detectar mentiras desapareció por completo de la conciencia de Charlie. ¡Suscríbete al canal!